Vale, así que el día de hoy para deleitarles el modo superviviente voy a usar a Make Thomas menos que es una de las supervivientes que la tengo en más alto nivel, nivel 33 Vale, que tengo pues todas las habilidades, así que el día de hoy para deleitarles con una muy buena partida pues vamos a usar pues todas las habilidades 4 y aquí objeto voy a llevar pues una cajita de herramientas voy a llevar bocallaves con mango articulado que me va a aumentar moderadamente la velocidad de reparación de la caja de herramientas y aquí el alicate que aumenta ligeramente el área de éxito de prueba de habilidades de reparación y el reactivo débil que es para espesar ligeramente la niebla oscura para el asesino Muy bien, y aquí pues la cajita de herramientas básicamente pues nos puede servir para dos cosas arreglar motores o desarmar ganchos Vale, yo lo voy a usar más para desarmar ganchos los motores que se vayan a tomar por culo No, vale Lo que pasa es que cuando desarma ganchos el asesino lo va a tener más difícil para ver dónde carajos colgarte Entonces voy a tratar de desarmar la mayor cantidad de ganchos y pues los motores ya estoy un poquito acostumbrada a poder hacerlos así que ya tengo un poquito más de maña en cuestión de los motores así que no necesito una caja para ver los motores así que vamos con esto Muy bien, ahora sí les comento un poquito de las cosas que tiene a disposición el superviviente dentro del mapa Vale, dentro del mapa se pueden encontrar unos cofres donde dentro del cofre puedes encontrar distintos objetos como puede ser un botiquín una caja de herramientas como esta o incluso objetos raros Vale, hace poco estuve jugando con la morenita o vale, una morenita que está acá con Claudette Morel y sabes, me tocó pues un item raro y exclusivo podríamos decir me tocó una llave verá que no sé para qué carajo sirve pero ahí la tengo guardada vale, así que pues puede tocarte muchas cosas así que pues dentro de los cofres siempre es muy necesario abrirlos vale, aparte los supervivientes tienen opción de desarmar algunos totems que son como unas calaveritas chiquitas a un costado vale, que al desarmar te da puntos tanto a ti como al asesino pero más te da puntos a ti así que bueno, pues ya les expliqué un poquito así que vamos a darle vale, en los próximos ejemplos sí voy a tratar de no explicar mucho y ya pues enfocarnos en la partidencia así que listo, vamos a empezar ahora mismo listo pues estamos ya empezando y estamos en este mapa cuidado, cuidado, cuidado que por ahí vi uno creo que era el asesino no sé vale, mire este mapa parece que es nuevo no, no, está por allá está por allá vale, que ha salido junto con el killer de Jigsaw el cerdo cuidado, cuidado, cuidado que viene se va por allá listo, que se lo llevan vamos a buscar un motor para hacerlo de una vez mira, los de abajo como que casi me causa un poco de miedo o sea, los motores de abajo así que yo creo que vamos a utilizar coño alguien que me ayude listo, listo, me salvé, me salvé aquí vamos a tratar de ir hacia abajo, creo mira, abajo hay uno vale, lo he visto está hacia esa parte a ver, voy a buscarlo a ver si es que me cura vale, ahí tenemos también la opción es de que nos curan vale listo, por aquí hay un motor acá abajo supongo que ahí está el tipo que me puede curar el otro que le está siguiendo creo que a ver, a ver, a ver carajo, más que dejo esa huella de sangre listo, listo, que acá hay uno amigo mío, ¿dónde has ido? creo que lo voy a colgar acá se lo lleva, se lo lleva hacemos el motor mira, se desconecta el maldito no jodas vale, vale, vale lo hacemos el tipo está por acá vale, así que si es que suena viene por ahí muy bien creo que ya tenemos este motor hecho ojito ahí ahí, listo aquí para hacer los motores y es un poquito difícil bueno, si es que no tienes maña, costumbre y demás pues te va a ser bien difícil listo, ya lo tenemos hecho muy bien, muy bien creo que voy a salir por el mismo sitio, ¿vale? listo, ya está hecho le vamos cagando leches creo que viene por ahí mismo le voy por arriba no, no, no que está por acá vale, vale creo que lo va a traer acá este gancho listo, listo ahí se lo colgó uy, uy, uy uh, madre mía te sacamos te sacamos amigo mío ahora sí corre yo no me hago responsable uy, listo uy, listo creo que me vio creo que me vio no venga, vamos a buscar otra salida listo, más que quisiera ir yo a ese motor para que alguien me salve cúrame muy bien listo entonces ya me pongo al 100% vamos a ver si es que lo sacamos nuevamente al otro tipo yo cumplí con sacarlo ole no me hago responsable de lo demás listo, a ver los motores creo que ahora sí están arriba acá no hay salida no hay salida se va a buscar una escalera para salir a ver, creo que hay Alexis si es que lo saca acá hay una trampilla creo muy bien vamos a purificar esto no, ya se fue le dio al otro creo que lo purifico lo purifico vamos estoy arriesgándome el pellejo acá está a mi lado está a mi lado me voy me voy también a mi me pareció que en ese lugar estaba la la trampilla que esa es una de las últimas de las últimas opciones para poder salir vamos a buscar un motor en la parte superior mira el tipo está abajo para mí que lo va a campear le voy a tratar de acercarme un poco para ver si es que lo está campeando creo que sí le voy a hacer esto que lo está campeando por eso está por ahí mira acá no suena y acá sí no, ya no en serio creo que voy a hacerlo a ver a ver a ver creo que no me alcanza va a morir antes que termine voy a ver si es que lo puedo sacar creo que lo campea por dios por donde bajo si de este mapa no lo conozco lo suficiente y no sé por donde carajos no fastidies como no me ve listo, listo, listo acá abajo por donde llego ya ah listo es por acá aguanta amigo mío vamos que llego a salvarte no te mueras mira, mira, mira aquí, ahí está llegó justo a tiempo ahora vamos te sigo te sigo para curarte cuidado, cuidado que lo vi por ahí no jodas ¿sabes qué? si es que lo cuelgan yo ya no puedo hacer nada lo voy a traer acá creo vamos a buscar un motor tengo que salir de acá para buscar un motor pero ¿dónde están las escaleras de salida? muy bien está arriba, está arriba oh oh no, no, no listo vamos a buscarlo a ver cuidado, cuidado ¿dónde estás? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ay, carajo! ¡ay, Dios! ¡no jodas! vale, no esperaba que llegue por ahí le hemos hecho muchas cosas no, ya me colga ahí sí Alexis ya no se levanta ya escucha que en serio en serio mira, más que todo porque este mapa no lo conozco si me hubiese tocado un mapa conocido hubiese sido mucho más fácil pero bueno pues creo que tenemos el primer gameplay de superviviente y pues perdiendo le prometo me he hecho un generador creo así que bueno ha estado interesante al menos bueno pues yo intento matarme ya porque son las curas no sé si Alexis se puede levantar dudo ya me mato y Alexis a ver vamos a ver qué hace Alexis pero bueno pues creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado no olviden dejar su like compartir y suscribirse para más videos en Reinos y Tablay así que chicos en un próximo pues bueno si es que siguen dando apoyo y pues los likes lo has visto pues voy a seguir trayendo este juego de Advi Daylight y bueno pues nos vemos en un próximo video adiós